www.diariotrodongimeno.com es el diario digital con información y noticias actualizadas al minuto En Diario Trondongimeno encontrarás toda la actualidad local de la provincia de Jaén, Andalucía y España así como la última hora internacional o los resultados de las diferentes modalidades deportivas www.diariotrodongimeno.com es una web ligada al mundo de las nuevas tecnologías en la que podrás encontrar una amplia variedad de vídeos www.diariotrodongimeno.com, tu página web de información veraz e independiente en la red El Consejo de Gobierno ha acordado destinar 36 millones de euros a la ampliación y el mantenimiento de la red Guadalinfo de acceso público a internet durante 2008 Esta iniciativa supondrá la creación de 81 centros, de los cuales 56 se abrirán en otros tantos municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes y 25 embarriadas desfavorecidas de las 8 provincias andaluzas Uno de estos centros se ubicará en Torredongimeno Los 56 nuevos centros Guadalinfo para poblaciones medianas se sumarán a los 637 que ya funcionan en los municipios de menos de 10.000 habitantes Tanto unos como otros serán gestionados por el Consorcio Fernando de los Ríos organismo participado por la Junta y las 8 diputaciones provinciales que también acometerá un proyecto para remodelar la red, ampliar su servicio más allá del acceso gratuito a internet e instalar ordenadores portátiles y material relacionado con el acceso wifi y la televisión digital terrestre En cuanto a los centros para zonas desfavorecidas los 25 que ahora se crean se sumarán a los 17 que ya prestan servicio en diversas poblaciones andaluzas Estos centros gestionados por el Consorcio y por organizaciones sociales y vecinales se dirigen especialmente a colectivos con riesgos de quedar al margen del uso de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento Durante estos días los cofrades de las diferentes hermandades viven pendientes de las predicciones meteorológicas del Instituto Nacional de Meteorología A día de hoy las noticias son positivas al menos en el arranque de esta Semana Santa Si el año pasado fueron varias las cofradías que lloraron lágrimas de sangre por no poder realizar su estación de penitencia En esta ocasión el Viernes de Dolores, el Domingo de Ramos y el Solene Vía Crucis Penitencial parecen estar a salvo del líquido elemento Mirar más lejos no es aconsejable porque las predicciones meteorológicas no son muy fiables a largo plazo De todas formas, para el Viernes de Dolores el tiempo anuncia alternancia de cielos nubosos y despejados La buena noticia es que la probabilidad de lluvia es nula La predicción se repite para el domingo y el lunes De esta forma, todos los amantes de la Semana Santa estarán pendientes del tiempo que hará hasta el próximo 23 de marzo Todos desean que la meteorología no desluzca el esplendor de una Semana Santa declarada de interés turístico El empresario madrileño natural de Jaén Inocente Martínez ha acogido oficialmente las riendas del Torredón Jimeno Club de Fútbol tras la asamblea extraordinaria que ha tenido lugar esta misma tarde Inocente Martínez le acompañan en la nueva junta directiva Daniel Gómez de Arriba como vicepresidente primero Elías Varas Hernández como vicepresidente deportivo y David Martínez, director deportivo Mañana podrán seguir en Tosir RTV todo lo que ha sucedido en este conclave Por otro lado, el Torredón Jimeno Club de Fútbol juega este domingo a partir de las 12 horas en la ciudad deportiva Granada 92 ante el Granada 74B El filial del bloque que milita en segunda A presidido por Carlos Marsá viene de vencer a la Peña Ciudad de Melilla en su feudo por 0 a 1 Ocupa la novena posición de la tabla clasificatoria con 43 puntos y en el partido de ida el resultado fue de 3 a 0 a favor de los tosirianos Este triunfo llegó en un momento dulce y supuso la cuarta victoria consecutiva de los rojiblancos pero ahora las trayectorias de ambos conjuntos son opuestas El Granada 74B contabiliza 14 puntos en esta segunda vuelta mientras que los rojiblancos solo han sido capaces de sumar 4 puntos en las últimas jornadas